El nuevo Congreso de la República sorprendió a muchos no solo por los abucheos, aplausos y rechiflas que se vivió en la instalación, fecha que coincide con el Día de la Independencia de Colombia. Andrés Canzimance fue el nuevo representante que llegó al Capitolio en tacones como un auto de reivindicación a los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, en Colombia. Andrés Canzimance es representante a la Cámara por Putumayo, Ph.D. en Antropología, trabajador social de la UNAD, magíster en Ciencia Política. Canzimance es miembro de la bancada del Pacto Histórico, trabajador social, politólogo y tiene un doctorado en Antropología. Lo hace un diputado muy preparado académicamente. Fue elegido como diputado por su segundo lugar en las elecciones a gobernador por el partido de UP Humana.